Súbete, da la vuelta, agárrate fuerte, ándale, muy bien Chess, pedalea Polet, tú solita, ándale, fuerte, fuerte, estamos en enero del 2010, son algunos regalos de Santa Claus, ándale Polet, voy a dar tu vuelta, ándale, para que te subas vieja. Gracias. 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 Muy bien. ¿Vas a ir por tus galletas? Sí. Jejejeje. Gracias. Gracias.